En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, ahora siéntense. Amigos, cuando se piensa en los regalos de Dios, Casi siempre pensamos según el refrán, salud, dinero y amor. Casi siempre cuando una persona habla de una bendición que ha recibido, pensamos en esos dones. La salud, porque Dios me la ha concedido, o porque Dios me la ha recuperado. El dinero, porque estaba en una gran dificultad, y la providencia del Señor me rescató. Amor, porque me sentía profundamente solo, y encontré amistad. O tal vez algunas personas dirán, encontré por fin la hija de mi suegra. Entonces, salud, dinero y amor. Casi siempre la gente piensa las bendiciones de esa manera. Bendiciones que están en el corazón de Jesucristo esperando que alguien las reclame. Antes de continuar, quisiera que hicieras el ejercicio de preguntarte, ¿Cuáles pueden ser esas bendiciones? Si yo le fuera a pedir a Dios una bendición, que no tiene que ver, ni con salud, ni con dinero, ni con amor, ni con lo que se le parezca. Es decir, tampoco trabajo, porque tiene que ver con dinero. ¿Qué podría ser un don que viene de Dios, que es muy necesario para mi vida, y que sin embargo, no es ninguna de estas tres cosas? En los evangelios nos ayudan a dar una respuesta. Hay un pasaje que creo que conviene que recordemos. Fue cuando estaba Cristo predicando en una casa, y había tanta gente, eso que no se había fundado, lazos de amor mariano. Pero había tanta gente, que no lograban entrar a un paralítico. Ustedes recuerdan lo que hizo la gente, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Abrieron un hueco en el techo, ¿cierto? Y bajaron la camilla. Y así el paralítico quedó frente a Jesús. Ese momento es el que me interesa ahora. El paralítico quedó frente a Jesús. Pero Jesús, lo primero que hace, no es darle salud, que sería lo obvio. Jesús, lo primero que hace, es decirle, tus pecados, están perdonados. Da la impresión, de que para Cristo, es más importante que cualquier otra cosa, el regalo, del perdón. Era patente la necesidad de ese hombre. Y sin embargo, Jesús, lo primero que le concede, no es lo que ven nuestros ojos, sino lo que ven los ojos de Él. Porque como dijo el Señor, a través del profeta Samuel, los hombres ven las apariencias, Dios ve el corazón. Así que ese perdón, era un don, más urgente. Sacar a ese hombre del pecado, era más urgente, que sacarlo de la parálisis. Podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué era más importante, sacarlo del pecado, que sacarlo de la parálisis? Podríamos responder, porque el pecado, es una parálisis, peor. El pecado, es parálisis del alma. Y varios de los que están aquí, tal vez muchos de los que están aquí, tienen testimonios impresionantes, de una época en que estaban paralíticos. Pero no paralíticos, con parálisis, del cuerpo, sino con parálisis, del alma. Y hay personas, que tienen su cuerpo perfectamente sano, y tienen su vida completamente en desastre. Además, ¿de qué sirve, que Cristo cure, la parálisis del cuerpo, de ese hombre, si no lo desata primero del pecado? Cuanta más libertad, cuanta más fuerza, cuanto más poder, tiene una persona, en pecado, más grave será su pecado. Hay personas, que no cometen más pecados, porque no les da más el cuerpo. Piense usted, una persona que se emborracha, esa persona, toma y toma licor, y no deja de tomar licor, porque deje de desearlo, sino porque en un cierto momento, el cuerpo ya no resiste más. La persona, se desmaya, o colapsa, o vomita. Es un espectáculo repugnante, lo cual indica, que a veces dejamos de pecar, no porque hayamos detestado el pecado, sino porque ya el cuerpo no aguantó más, o porque ya la inteligencia no dio más, o porque ya la astucia no dio más. O sea, que mejorar, la salud, si no se mejora el corazón de la persona, no es hacerle un gran bien, porque tal vez la persona, ahora que tiene más salud, va a pecar peor. Ahora que la persona tiene más dinero, va a pecar peor. Entonces, por eso, uno se da cuenta, que Cristo obró con gran sabiduría. La sabiduría de Cristo, estuvo, en atacar, lo que es más grave, lo que es más urgente. Y para Cristo, es más urgente, que tú salgas de la parálisis del alma, a que salgas, de la parálisis del cuerpo. Es más urgente para Cristo. Cristo le da gran importancia, a la parálisis del alma. ¿De qué manera ordinaria? ¿Cuál es el camino ordinario? Por el que Dios nos saca, de la parálisis del alma. Dios, nos saca de la parálisis del alma, es decir, de la costumbre de pecar, y de, el pensamiento espantoso, de que el pecado es normal. Dios nos saca de lo normal del pecado, a través de un don. Y ese don, es el que muy, 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 poquita gente le pide. Le pedimos, curarnos, le pedimos que nos saque de deudas, le pedimos que nos conceda, amigos, o una novia, o un novio. le pedimos todas estas cosas, pero no le pedimos. Muy pocas personas le piden, Señor, dame, el regalo, del arrepentimiento. Porque la manera ordinaria, como Dios, te saca, y me saca, de la parálisis, del pecado, es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento, es una luz triple, una luz triple, que llega a tu alma, de modo que ilumina tu inteligencia, para que veas el engaño, en el que has estado. Fortalece tu voluntad, para que sientas asco, de lo que has hecho, y busques con fuerza, lo que te hace bien. Y además, como enseña San Agustín, esta luz, esta luz también llega a tu memoria, para que puedas leer tu vida, de otra manera, y la fascinación, que en algún momento, tuvieron los pecados, pasados, ahora te causa vergüenza, y dolor. Y al mismo tiempo, guiado por esa misma luz, te das cuenta, de cuanta paciencia, te ha tenido el Señor. El arrepentimiento, mis hermanos, ese es el tema. El arrepentimiento, es una triple, gracia, es un regalo, que son tres regalos, es un regalo, que casi nadie pide. Cuando la Santísima Virgen, se apareció, a Catalina Laburé, le mostró, de sus manos, rayos. Este es el origen, de la devoción, tan fuerte en Cali, de la, medalla milagrosa. Por eso, en la imagen, de la medalla milagrosa, aparece María, con sus manos extendidas, y de sus manos, salen unos rayos. Pero llama la atención, lo que le dice la Virgen, a Catalina, todos estos, son regalos, para el mundo, y nadie los pide. Nosotros, a veces nos concentramos, tanto, en lo que queremos, que se nos olvida, pedir lo que necesitamos. para las nueve personas, que están tomando apuntes, los demás, todo lo graban, en su celular, en su memoria, esa maravillosa, masa gris, de su cabeza, que todo lo retiene. Para los que están tomando, sus apuntes, cosa que uno debe tomar, por buena costumbre, siempre que oye una predicación, que bueno, que grabes esa frase, tanto nos concentramos, en lo que queremos, que se nos olvida pedir, lo que necesitamos. Uy, pero son súper atentos, qué bendición, que hay en este lugar, qué bendición. Todavía repitamos, esa frase por última vez, para que llegue, hasta las puertas, tanto nos concentramos, en lo que queremos, que se nos olvida pedir, lo que necesitamos. Y lo que nosotros queremos, qué es, lo que dice el refrán, salud, dinero, y amor. como quien dice, dirán los hombres, una mujer bien saludable, y bien rica, ahí está todo. Entonces, date cuenta, que hay regalos de Dios, que nadie le pide, y la escritura dice, entonces llamarás, y te diré, aquí estoy. Y Jesús dice, tocad, y se os abrirá, pedid, y se os dará. Y la gente, empieza a pedir, Dios mío, no te pido, todos los balotos del año, solo el de esta semana. Nos concentramos, en lo que queremos, se nos olvida pedir, lo que necesitamos. Y tal vez, lo primero que necesitamos, es el arrepentimiento. Los papás, cometen graves errores, en esto, pero yo estoy seguro, que ustedes, que aman a Jesús, con ardor, que tienen como aliado, firmísimo, a San Miguel Arcángel, que tienen la inspiración, dulce y perfumada, de María, yo creo que ustedes, ya no van a caer, más en esto. Porque los papás, cuando piensan, en el bien de sus hijos, suelen pensar, claro, en que tengan salud, en que sean, inteligentes, en que tengan, un buen trabajo, en que consigan, una buena pareja, en que sean bonitos, o por lo menos, no tan feos. en eso se concentran, los papás, pero ustedes, creen una cosa, si Dios permite, en menos de un mes, estaré, celebrando, 26 años, de vida sacerdotal, por la gracia de Dios, 26 años, y en 26 años, en 26 años, si le he oído, a una mamá, no han sido dos, y si le he oído, a un papá, no han sido dos, una mamá que diga, yo le pido siempre, al Señor, que mi hijo, si peca, se arrepienta, de sus pecados, la gracia del arrepentimiento, no la solemos pedir, ni para nosotros mismos, que tanto la requerimos, ni tampoco para las personas, que amamos, papás, pidan a Dios, que sus hijos, crezcan en el don, del arrepentimiento, es muy importante esto, porque los hijos, que tienen el sentido, del arrepentimiento, tienen el sentido, del temor santo, y del santo amor a Dios, esa frase, también conviene escribirla, cuando una persona, la frase dice así, cuando una persona, crece en el don, del arrepentimiento, cuando una persona, crece en el don, del arrepentimiento, crece, en el santo temor, y en el amor santo, a Dios, santo temor, no quiero ofenderlo, amor santo, significa, quiero agradarle, cuando una persona, crece en el don, del arrepentimiento, crece en el santo temor, y en el amor santo, a Dios, muchos papás, no piden eso, para sus hijos, muchos papás, solo quieren, que sus hijos, tengan grandes resultados, académicos, grandes horizontes, laborales, que consigan, una pareja, que les ayude, a mejorar, los genes, de la familia, ustedes, ustedes se ríen, pero saben, lo que me dijo, hace poco, una amiga, me dice una amiga, jovencita ella, me dice ella, yo sé, que yo no soy fea, cosa en la que tiene razón, porque de verdad, es una persona hermosa, físicamente, me dice ella, yo sé que yo no soy fea, y por eso, yo no puedo buscar, cualquier novio, porque no voy a echar, a perder mis genes, a caray, no voy a echar, a perder los genes, fíjate, de cómo cuidamos, la parte física, fíjate, de cómo cuidamos, la parte, del cuerpo, pero dónde están, los papás, que digan, yo quiero, que mis hijos, crezcan en el santo temor a Dios, y en el amor santo a Dios, dónde están esos papás, el don del arrepentimiento, es maravilloso, pero para comprenderlo, hay que diferenciarlo, de tres cosas, es aquí, donde las personas, que están tomando apuntes, se van a sentir más felices, mientras que los que no están, escribiendo, no sabrán, qué hacer con las manos, entonces, el arrepentimiento, hay que distinguirlo, de tres cosas, bueno, yo porque estoy hablando, hoy del arrepentimiento, entre otras cosas, porque estamos, en un tiempo litúrgico, que nos invita, a la conversión, cierto, estamos en cuaresma, y todavía más, que cuaresma, estamos en viernes, de cuaresma, o sea, que hoy es un muy buen día, para hablar de esto, entonces, hay que distinguir, el arrepentimiento, de tres cosas, que suelen ser, tres objeciones, que pone, el demonio, o el mundo, o la carne, para que uno no se arrepienta, primera, distinción, arrepentimiento, no es complejo, de culpa, se lo digo, en otro tono, arrepentimiento, no es complejo, de culpa, otro tono, arrepentimiento, no significa, complejo, de culpa, que no es complejo, de culpa, hombre, que no es complejo, de culpa, que es el complejo, de culpa, es una, patología, mental, que hace, que la persona, esté recordando, siempre, lo peor, de sí misma, y esté, hiriéndose, atándose, al pasado, castigándose, sin cesar, es un comportamiento, que raya, en lo suicida, y que por supuesto, arruina, toda posibilidad, de autoestima, ese es el complejo, de culpa, el arrepentimiento, no es, complejo, de culpa, porque, el arrepentimiento, está siempre abierto, a la misericordia, mi pecado, puede ser muy grande, pero el amor de Dios, es más grande, y había una canción, hay una canción, carismática, que dice, tan alto, que no puedo estar, arriba de él, tan bajo, que no puedo estar, abajo de él, tan ancho, que no puedo estar, afuera de él, grande, 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 es el amor de Dios, si es tan alto, quiere decir, que la pila, de mis pecados, no es tan alta, como su amor, si es tan bajo, quiere decir, que por bajo, que yo haya caído, todavía más profundo, es el amor, que él tiene por mí, si es tan ancho, quiere decir, que por dilatada, que sea mi falta, y conocida, y extensa, más grande, es el amor de Dios, entonces, el arrepentimiento, no es, complejo de culpa, el complejo de culpa, implica destrucción, autocastigo, atada al pasado, atadura al pasado, en cambio, el arrepentimiento, si quieres verlo, de esta manera, el arrepentimiento, te amarra al futuro, escriba esa frase, que le conviene, el arrepentimiento, te amarra al futuro, te amarra al futuro, porque dice San Agustín, esta frase preciosa, no hay santo, sin su pasado, ni hay pecador, sin su futuro, entonces, yo veo aquí, una gran cantidad, de personas, que tienen mucho futuro, sigamos, queridos hermanos, entonces, el arrepentimiento, no es, complejo de culpa, y esta es la distinción, tal vez más importante, sobre el arrepentimiento, segundo, el arrepentimiento, no proviene, simplemente, de una infracción, frente a lo que está mandado, el arrepentimiento, no es el fruto, o no es el simple resultado, de una infracción, frente a una ley externa, ¿por qué? porque el arrepentimiento, siempre es una ley, interna, siempre es una claridad, interna, siempre es una gracia, que Dios te da, adentro, a uno le pueden decir cosas, que a uno no le convencen, a uno no le convencen, y precisamente, cuando uno vive en pecado, uno de los problemas, es que a uno no le convencen, los argumentos que le dicen, trata de hablar, con una persona, que esté, metida en las drogas, o en cualquier otro vicio, trata de hablar, con una persona, adicta, o dependiente, de la pornografía, una persona, que tiene varios hombres, o varias mujeres, tristemente, la razón humana, se adiestra, para defender, casi cualquier cosa, que digamos, casi cualquier cosa, que pensemos, casi cualquier cosa, que hagamos, por eso, el arrepentimiento, no es simplemente, una infracción externa, no es simplemente, que dicen, que esto está mal, como las personas, que vienen a confesarse, pero en realidad, no tienen ningún dolor, sino simplemente, incumplir el código, como el que incumple, el código de policía, o el código de tránsito, está mandado, que uno tiene que ir a misa, como no fui a misa, el domingo pasado, pues me imagino, que me toca confesarme, ¿a usted le duele, haberse quedado sin misa? Esa pregunta es importante, ¿a usted le duele, haberse quedado sin misa? Pues ya que lo pregunta, padre, no, la verdad no, pero pues dicen, que es pecado, no, el arrepentimiento, no es, por una infracción externa, no es por lo que, me enseñaron, no es por lo que, mi esposa dice, no es por lo que, el cura dice, ni siquiera es por lo que, yo leí una vez en la Biblia, el arrepentimiento verdadero, es una luz profunda, que hace, que tú sepas, dentro de ti, he fallado, he fallado, no es porque lo diga, una ley, no es porque lo diga, una persona, de hecho, ante las personas, repito, aprendemos a racionalizar, utilizamos nuestra razón, para defendernos, el arrepentimiento, es algo más profundo, llevamos dos, el arrepentimiento, no es complejo de culpa, y el arrepentimiento, no es reacción, a una falta externa, es algo que está, mucho más adentro, de nosotros, mucho, mucho más adentro, de nosotros, tercero, que otra cosa, podemos decir, que el arrepentimiento, no es, el arrepentimiento, tampoco es, una manera, de poner nuestro saldo, ante Dios, en cero, te acuerdas, aquella frase, un poco irrespetuosa, el que peca, y reza, empata, el arrepentimiento, no es una manera, de mejorar nuestro saldo, ante Dios, no es, como el que lleva, una contabilidad, y quiere dejar, sus deudas, en cero, eso es, demasiado frío, el arrepentimiento, mis hermanos, toca el amor, toca tu capacidad, de amar, por eso, aquella poesía, tan bella, que dice, no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo, que me tienes prometido, ni me mueve, el infierno, tan temido, para dejar, por ello, de ofenderte, muéveme, muéveme, muévesme tú, tú eres quien me mueve, tú eres quien me mueve, entonces, el arrepentimiento, mis hermanos, no es por dejar, una cuenta en cero, no es por evitar, el infierno, simplemente, no es por ir acumulando, para un cielo, entonces, el arrepentimiento, no es, complejo de culpa, el arrepentimiento, no es, respuesta, una falta, externa, y el arrepentimiento, no es, ganas de dejar, la cuenta en cero, como quien dice, Dios, ya nada te debo, ya nada me debes, ese nunca, podrá ser, el lenguaje del amor, vamos a comentar, entonces, ahora, de las maravillas, que trae el arrepentimiento, y al final, vamos a hacer una oración, para pedirle a Dios, que en esta cuaresma, nos dé ese regalo, ese regalo, tiene que estar, por toneladas, en el corazón, sacratísimo de Cristo, y yo estoy seguro, que tiene que estar, por toneladas, por una razón, porque casi nadie, lo pide, ahí tiene que estar, en grandes cantidades, pero hoy, que estamos aprendiendo, lo importante, que es ese don, vamos a pedirlo al Señor, y vamos a empezar, a sacar con gozo, de las fuentes, de la salvación, del corazón de Cristo, entonces, el arrepentimiento, no es complejo de culpa, el arrepentimiento, no es simplemente, porque dicen, que esto estuvo mal, el arrepentimiento, no es simplemente, porque quiero dejar, mi saldo en cero, y no deberle nada a Dios, no es simplemente, por tranquilizarme yo, entonces, ¿qué es? el arrepentimiento, es un regalo, del amor de Dios, es un llamado, de su corazón, a tu corazón, el arrepentimiento, es Dios llamándote, porque Dios, que nada necesita, parece que hubiera querido, necesitar de ti, necesitar de ti, eres tú quien lo dejó, y él te habla, como si te necesitara, es un llamado, es un regalo, de su amor, bien dice, el profeta, o sea, con correas de amor, le atraía, como el nombre, de ustedes, con lazos de amor, con ese nombre, tan precioso, que ustedes tienen, ya no se les puede olvidar, que es el arrepentimiento, mire esta definición, el arrepentimiento, es el primer lazo, del amor, el primer lazo, del amor, es Dios llamándote, es Dios, tomando la iniciativa, para que no te pierdas, es un regalo suyo, un regalo, absolutamente inmerecido, es algo, que no puede brotar, de nuestro corazón impío, desagradecido, estéril y seco, de nosotros, no puede salir eso, porque de nosotros, lo que salen, son los falsos arrepentimientos, el complejo de culpa, con el que me estoy azotando, soy un desastre, soy un fracaso, no serví para nada, me quedó grande la vida, eso es lo que sale, del corazón humano, o si no lo otro, bueno dicen, que esto está mal, entonces será, que tendré que confesarme, o si no lo otro, voy a tratar de buscar un poco de paz, me siento como mal, nada de eso es arrepentimiento, arrepentimiento es un llamado, del amor de Cristo, me mueves tú, dice el poeta, me mueves tú, tú eres el que me mueve Señor, tú eres el que me mueve, he descubierto tu amor, y tu amor me mueve, y tu amor me mueve, porque me conmueve, porque me conmueve, ese regalo del amor, ese regalo del amor divino, toca todo nuestro ser interior, según San Agustín, y según Santa Catalina de Siena, adentro de nosotros, hay tres, tres dones de naturaleza, que se llaman, la inteligencia, la voluntad, y la memoria, son las tres potencias, del alma, Dios te las dio, por creación, y esas tres potencias, son tocadas, por este regalo, del arrepentimiento, el arrepentimiento, llega, y toca, el arrepentimiento, llega, y besa, tu mente, besa tu inteligencia, cosa que a mí, me impacta tanto, me impacta tanto, como ese pasaje, del Evangelio, donde un leproso, le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme, y dice la Biblia, Jesús dijo, quiero, pero además de eso, lo tocó, lo tocó, la purísima carne de Jesús, tocó, tocó, a ese hombre, cargado, de repugnante lepra, y ese hombre soy yo, y ese hombre eres tú, hermanos, el arrepentimiento, el regalo del amor de Dios, que llega, que llega a tocar, tu mente, y le da un beso, a tu mente, y le da un beso, a tu inteligencia, y le da un abrazo, y le da un beso, a tu voluntad, a tu capacidad de amar, y le da un beso, a tu memoria, así que el arrepentimiento, que cuando llega a este nivel, tiene un nombre, en la teología católica, se llama contrición, el nombre de contrición, quiere decir, arrepentimiento, que Dios ha hecho perfecto, por su amor, usted que toma apuntes, con juicio, escriba eso, hey, arrepentimiento, esto, contrición, es el nombre, del arrepentimiento, que Dios hizo perfecto, por su amor, contrición, es el nombre, del arrepentimiento, que Dios hizo perfecto, con su amor, bueno, y si uno no tiene, ese arrepentimiento, perfectísimo, que se llama contrición, uno que puede hacer, si uno trata, pero uno, como que no termina de ver, como lo grave del pecado, uno dice, no, pues yo en el fondo, normal, lo normal, una persona normal, para mí no hay frase, que lo estanque a uno, más en la mediocridad, que esa bendita frase, no, yo soy lo normal, y con el cuento, de lo normal, nos hemos vuelto, impuros, mentirosos, inconstantes, mediocres, idólatras, y todo nos parece normal, y normal, que se acaben los matrimonios, y normal, que la hija aborte, y normal, las parejas homosexuales, y normal, la infidelidad, por todas partes, y normal, la corrupción, hay que acabar, con ese falso uso, de la palabra normal, entonces, que es la contrisión, no se le olvide, que es la contrisión, es el arrepentimiento, que Dios, hizo perfecto, con su amor, entonces, el amor divino, llega y te da, tres besos, un beso, para tu inteligencia, un beso, para tu voluntad, y un beso, para tu memoria, y así, como Jesús, cuando tocó al leproso, le cambió toda la vida, al leproso, así, cuando Jesús, besa tu mente, Jesús, cambia tu mente, porque tú, empiezas a darte cuenta, del engaño, en el que has vivido, y cuál es el engaño, en el que tú has vivido, que tú le dabas, demasiada importancia, al cuerpo, y muy poca importancia, al alma, le dabas, demasiada importancia, a lo temporal, y muy poquita importancia, a lo eterno, te dabas, demasiada importancia, tú, y te importaban, muy poco, los intereses de Dios, te dabas, demasiada importancia, tú, y te dolía, muy poco, la necesidad, de tu prójimo, entonces, te das cuenta, de que has vivido engañado, porque esa fue tu vida, y cuando descubres, que has vivido engañado, entonces, claro, pues sientes dolor, pero no se te olvide, que el arrepentimiento, te amarra al futuro, el verdadero arrepentimiento, te amarra, no al pasado, te amarra, al futuro, al futuro, te amarra, entonces, hermanos míos, amados, este es el beso, que Dios le da a tu inteligencia, para que salgas de la mentira, cuando yo veo, tanta gente joven aquí, glorifico a Dios, por este movimiento, que ha tenido, tanto encanto, tanto atractivo, especialmente, para tantos jóvenes, ustedes jóvenes, vamos a hablar aquí, donde hay un buen número, de jóvenes, ustedes jóvenes, se dan cuenta, de la cantidad de mentiras, que nos dicen, es terrible, en un colegio, de religiosas, la hermanita, les pregunta, a las niñas, un colegio femenino, les pregunta, a las niñas, de grado octavo, ustedes, que opinan, niñas, se justifica, el aborto, en caso de violación, colegio de religiosas, familias católicas, niñas, que cantan la misa, con voces preciosas, de las 25 niñas, del salón, solo una dijo, ni siquiera, en caso de violación, se justifica el aborto, 24 niñas, eran 25, me parece, 24 dijeron, no en caso de violación, ahí si se justifica, estamos engañados, estamos brutalmente, engañados, y por eso, necesitamos esta luz, de Dios, es una gracia, porque nuestra inteligencia, está atada, y está atada, por las ventajas, del pecado, el pecado, trae ventajas, que son espurias, que son engañosas, pero son ventajas, y uno se deja amarrar, por esas ventajas, y saben que pasa hermanos, que la inteligencia, que Dios la hizo, para que fuera, camino hacia él, se convierte en un arma, que usamos contra Dios, cuando justificamos, nuestra puerca, miserable y mediocre vida, entonces, bienaventurado, el que reciba, ese beso de Dios, ese beso de Dios, en la inteligencia, ese beso de Dios, en la inteligencia, que te da claridad, sobre los muchos engaños, en los que has vivido, pero además, de quitarte engaños, el beso de Dios, en la inteligencia, te muestra, todo lo que Dios, te ha amado, y donde te está amando, por eso la persona, que está endurecida, en el pecado, llega a una iglesia, donde está expuesto, el santísimo sacramento, ve una cantidad, de gente arrodillada, y dice, que falta de oficio, que manera de perder el tiempo, que tontería, pero si esa persona, un día recibe el beso, el beso de Dios, si Dios un día, le besa su inteligencia, esa persona va a decir, él está ahí, es el beso del Espíritu Santo, en tu inteligencia, quien anhelará, esos besos, ahí es donde yo digo, que nos apegamos, tanto a esta tierra, si es bonito, el cariño es bonito, y que lo abracen, y lo besen a uno, es bonito, pero quien habrá, entre ustedes, que tenga, anhelos del beso, del Espíritu Santo, besame Espíritu de Dios, besa mi mente, para que yo salga, de engaños, y para que yo sepa, donde está la verdad, que grande, que grande, es el don, del Espíritu Santo, en los, en los que precisamente, llamamos, santos, que grande, que grande es, como veían ellos, con esa claridad, estoy acordándome, por ejemplo, de San Camilo, Lelis, el fundador, de aquella comunidad, que tanto cuida, de los enfermos, como podía ver a Jesús, en la persona, del enfermo, o el jesuita, San Pedro Claver, en aquellos, africanos, maltratados, como veía, a Cristo crucificado, ahí, pídele besos, al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo, besa, besa mi inteligencia, que yo no me deje engañar, y que yo, y que yo anhele la verdad, cuando una persona, está enamorada, cuando una persona, empieza a enamorarse, y tiene, oportunidad, de darle un primer beso, a esa persona, que ama, la que espera, que sea su novia, o que ya es su novia, o su novio, ese primer beso, no apaga, el deseo de besar, ese primer beso, aumenta el deseo de besar, recibido el primer beso, la persona quiere más, lo mismo sucede, con el Espíritu Santo, que venga a ti, esa hambre bendita, que tú sientas, ese anhelo del Espíritu Santo, que si tú llegas a sentir, el beso del Espíritu, tú vas a repetir, como dice el cantar, de los cantares, que me bese, que me bese, con los besos, de su boca, y tú vas a sentir, ganas de que el Espíritu Santo, llene así, tu inteligencia, pero el don del arrepentimiento, también besa, otra facultad tuya, que es la voluntad, el beso de la voluntad, es donde el Espíritu Santo, se luce, de manera más, espectacular, como se luce, el Espíritu Santo, en la voluntad, eso lo he visto yo, en este movimiento, y lo he visto, en otras obras, que está haciendo, el Espíritu Santo, en la iglesia, la semana pasada, estaba, en una jornada, de predicación, en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, bellos recuerdos, tengo esa misión, y en una de esas predicaciones, que está grabada, y que quedó en internet, y ustedes la pueden ver, se llama, siete pilares, para una familia feliz, esa predicación, duró, una hora, y cuarenta minutos, o sea, que mire, cuánto nos hace falta, en esta oportunidad, no vamos a ser más breves hoy, tranquilos, no se preocupen, no se tensionen, pero que quiero decir, yo con eso, yo miraba, mientras estaba predicando, por supuesto, yo miraba a la gente, y yo vi, a la inmensa mayoría, de la gente, con una sed de Dios, con una atención, y tú dices, que bello es el Espíritu Santo, estoy seguro, que muchas de esas personas, antes de su conversión, les decían, vamos a misa, pero la misa, va a durar una hora, una hora, no, larguísimo, busquemos otra iglesia, misa más corta, para el que ama poquito, cualquier sacrificio, es demasiado, cualquier esfuerzo, es demasiado, fíjense lo que nos dijo, nuestro párroco, con su sentido, el humor dice, no, están gastando, ustedes el viernes, aquí en una iglesia, yo miro las caras, de ustedes y digo, será que estos fueron, toda la vida así, usted pasaba, todos los viernes así, oyendo curas, predicando el arrepentimiento, ustedes pasaban así, todos los viernes, cantando alabanzas, al Señor, gastando rodillas, diciéndole a Jesús, te amo, te amo, te amo, y repitiendo varias veces, en una sola noche, ¿quién como Dios? y eso lo repiten, que da gusto, usted no era así, usted no era así, a usted lo han cambiado, a usted lo han cambiado, a usted lo han mejorado, lo que usted antes, no hacía, ahora lo hace, pero eso no es lo raro, lo raro es que lo hace con gusto, alguno de los que está aquí, tiene así una nostalgia terrible, tremenda, penetrante, inevitable, potente, de irse en este momento, para una discoteca, así sea con el pensamiento, y decir, hombre yo debería estar, castigando baldosa por allá, usted no está aquí obligado, todo el tiempo, las puertas han estado abiertas, usted está aquí, porque quiere, y sabe usted, quien le hace querer, el Espíritu de Dios, mire, si ustedes se enamoran, del Espíritu Santo, pídanle al Espíritu Santo, ese texto, del Cantar de los Cantares, que me bese, con los besos de su boca, suele aplicarse, en primer lugar, a Jesucristo, nuestro Señor, pero bien se puede aplicar, también al Espíritu Santo, pidan al Espíritu Santo, besa mi corazón rebelde, besa mi corazón herido, Espíritu, besa mi corazón asustado, muchas veces los niños, y sobre todo las niñas, cuando quieren sentir, como ese amor protector, como ese amor, que les asegura, que todo saldrá bien, solo necesitan un besito, ojalá del papá, en la frente, ay el besito del papá, en la frente es clave, puede haber muchas cosas difíciles, pero si mi papito se acerca, y me dice, todo va a estar bien, no te preocupes, y me da un besito en la frente, ya, pídele al Espíritu Santo, que te bese, Él besa tu voluntad, Él hace que tú empieces a amar, lo que antes no amabas, y Él hace que empieces a detestar, lo que antes tenía poder sobre ti, es maravilloso, lo que hace el Espíritu Santo, yo he conocido milagros así, de conversión instantánea, que da el Espíritu, no siempre el Espíritu Santo, obra así, pero de vez en cuando, hace milagros, como el que les voy a contar ahora, esta es la historia, de un hombre, que era fumador, empedernido, empedernido, fumador, y él se daba cuenta, que estaba destruyendo su cuerpo, un hombre relativamente joven, pero no podía dejar el vicio, del cigarrillo, como él veía, que eso le estaba haciendo, tanto daño, él se confesaba, un día le pidió a Dios, la gracia del verdadero arrepentimiento, y dijo, yo quiero dejar este pecado, porque él se daba cuenta, que lo que destruía su salud, no podía ser de Dios, no puede ser de Dios, que yo arruine mi salud, que yo acorte mi vida, que yo deje viuda a mi esposa, que yo deje huérfanos a mis hijos, eso no puede ser de Dios, y este hombre fue a confesarse, usted puede creer posible, esto sucedió en el convento nuestro, allá en Bogotá, pero el padre, el sacerdote, que fue instrumento de este milagro, ya no vive, ya murió, y el hombre fue a confesarse, y esa vez, Dios le dio arrepentimiento, por eso les digo que hay que pedirlo, y el hombre fue con tan tremendo, tan duro arrepentimiento, que Dios limpió, todo obstáculo, el sacerdote le dio la absolución, y este hombre cuando sale de la iglesia, lo primero que hace es encender un cigarrillo, lo hizo maquinalmente, lo hizo mecánicamente, porque él encendía, 50, 60 cigarrillos al día, entonces él salió, y como un acto mecánico distraído, pero cuando fue a chupar, el primer cigarrillo, le supo asqueroso, él que era adicto, y que no podía vivir sin la nicotina, cuando chupó el primer cigarrillo, sintió asco, sintió repugnancia, y entonces botó ese cigarrillo, y en ese momento cayó en cuenta, Dios me hizo el milagro, le dejó de gustar, lo que antes le gustaba, Dios lo hace, a veces lo hace de una manera tan brillante, tan instantánea como esto, que les cuento del cigarrillo, otras veces puede tomar más tiempo, pero lo que hace el Espíritu Santo es, concederte que ames, lo que antes no amabas, y que detestes, lo que antes no detestabas, ese es el arrepentimiento, cuáles son los pasos, que propone la Santa Iglesia, en la confesión, examen de conciencia, fíjate que el examen de conciencia, que es, el beso del Espíritu Santo, a tu inteligencia, dolor de corazón, ¿qué es dolor de corazón? Significa contrición, significa, el beso del Espíritu Santo, para tu voluntad, para que tú aborrezcas, lo que antes amabas, y ames lo que antes evitabas, propósito de enmienda, ¿qué es diseñar tu vida? Imaginar tu vida, soñar tu vida, como antes no era, ese es el tercer beso del Espíritu, es el beso de la memoria, ¿qué quiere decir que el Espíritu Santo, bese tu memoria? Quiere decir que te enseña a leer, tu vida, como tú antes no la leías, en el Evangelio, según San Juan capítulo 4, encontramos un caso espectacular, acuérdate de aquella mujer samaritana, que se encuentra con Cristo, esta mujer ya había tenido varios esposos, no sé cuántos eran, cinco o seis esposos, ya había tenido, y fíjate que ella se encuentra con Cristo, y recibe una conversión, y mira la maravilla, cuando ella empieza a predicar, le dice a la gente, aquí hay uno, que me ha dicho, todo lo que yo he hecho, ¿qué es lo asombroso de esa frase? que cuando una persona, tiene un pasado sucio, no quiere que se sepa, lo esconde, le avergüenza, muy al contrario, ella de tal manera, queda bañada, en la luz que le da el Espíritu Santo, sobre su pasado, que ella convierte, hasta su propio pasado, de ignominia, y de vergüenza, y de vergüenza, lo transforma, en herramienta de predicación, eso es mucha belleza, ella vuelve predicación su pasado, fíjate, como alcanzó a leerlo, de otra manera, te recuerdo, las personas, metidas en su pecado, no quieren hablar, de su pasado, precisamente, porque les humilla, y les avergüenza, pero llega el momento, en el que Dios obra, con tanto poder, en estas personas, que cambian, cambian, lee los capítulos, 20, 21, 22, de hechos de los apóstoles, y encontrarás, como Pablo, sobre todo, cuando llega allá, a Jerusalén, habla de su pasado, y habla de su pecado, y habla de lo que él fue, pero lo dice, con una paz, porque su memoria, ha sido bendecida, por el beso, del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo, te ayuda a encontrar, lo que nadie más, te puede explicar, por qué te pasó, todo lo que te pasó, como veo poco impulso, repetiré esa frase, el Espíritu Santo, te ayuda, a entender, lo que nadie, te podía explicar, por qué te pasó, lo que te pasó, incluyendo, lo que tú mismo hiciste, yo como pude hacer eso, yo como pude, yo como pude, yo por qué llegué a eso, yo como pude hacer eso, mira, llega el don del arrepentimiento, y es como si tú entendieras, todo tiene una razón de ser, no es que a Dios, le gusten nuestros pecados, sino que Dios, es tan sabio, tan poderoso, y tan bondadoso, que sabe utilizar, hasta tus pecados, para hacer de ellos, una historia, bella, de salvación, es lo que sucede, en un retiro, ustedes saben, de retiros espirituales, en los retiros, no puede faltar, los testimonios, y que es un testimonio, es una persona, que le cuenta, una asamblea, algunas cosas, de su pasado, pero en clave, de amor de Dios, como Dios, con mi pasado, sucio, hizo una obra, limpia, una obra, bella, hermanos, ese es el regalo, que les quería compartir hoy, una bendición, que casi nadie pide, en el fondo, del corazón de Cristo, que tiene forma de cáliz, en el fondo, del corazón de Cristo, reposan millones, y millones, y millones, de regalos, que nadie les reclama nunca, y muchos, de esos regalos, son dones, de arrepentimiento, que nadie pide nunca, porque nos concentramos, en lo que queremos, y deberíamos pedir más, lo que necesitamos, hermanos, acerquémonos ahora, con humildad, a ese Cristo, con esperanza, ya sabes, el arrepentimiento, no es para deprimirse, el arrepentimiento, es para, alegrarse, es para amarrar, tu vida, al futuro de Dios, ten confianza, dice Cristo, ten confianza, tus pecados, van a ser perdonados, quiero contarles, quiero contarles, al terminar, esta reflexión, una historia muy linda, de una señora, de oración, una mujer de Dios, esta mujer, estaba tan enamorada, de Dios, que un día, ella fue a hablarle, al Señor, y ella sentía, que el Señor, le respondía, entonces, ella le habló, con mucha confianza, al Señor, y le dijo esto, muéstrame Jesús, Jesús, muéstrame, cuál es el pecado, de mi vida, que más te haya lastimado, yo quiero hacer penitencia, y reparación, por ese pecado, por el que más te haya lastimado, que yo haya cometido, y Jesús, que en algunas oportunidades, parece que le respondía, Jesús se quedó callado, entonces, esta señora, arrodillándose, con mayor humildad, le repitió, su petición a Jesús, Jesús, muéstrame, cuál es el pecado, que yo haya cometido, y que más te haya dolido, y esta vez, Jesús le respondió, pero no le respondió, lo que ella estaba esperando, cuando ella le preguntó, muéstrame, cuál es el pecado, que más te haya ofendido, Jesús le respondió, yo ya no me acuerdo, ese es Jesús, ese es Jesús, ese es el amor, que nos tiene, el corazón de Cristo, es un cáliz, es un cáliz, y en el fondo, de ese cáliz, desde hace, cientos y cientos de años, hay millones de regalos, que nadie pide, porque todos piden, siempre lo mismo, quiero curarme de esto, quiero que me salga, este negocio, hay millones de regalos, de Cristo, en ese corazón, hoy vamos a empezar, a pedírselos, vamos a empezar, a pedirle, danos el verdadero, arrepentimiento, y Él nos lo va a dar, pongámonos de pie, por favor, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento, de todos los pecados, que he cometido hasta hoy, y me pesa, de todo corazón, porque con ellos, ofendía un Dios tan bueno, propongo firmemente, no volver a pecar, y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder, el perdón de mis culpas, me has de llevar, a la vida eterna, amén.